Peregrinación a Turquía, Tierra Santa, Grecia e Italia, del 1 al 23 de julio, para visitar. En Turquía, Estambul, Cappadocia, Conia, Antioquía, Pamucale, Colosos, La Odisea, Hierápolis y Éfeso, donde se encuentra la casa de la Virgen María en la que vivió con el apóstol San Juan. En Tierra Santa, Belén, Jerusalén, Emaús, Acre, el Monte Carmelo, Nazaret, Betania, Jericó, el Monte Tabor y Cafarnaúm. En Grecia, la ciudad de Atenas, la Acrópolis, el Partenón y el Areópago, donde predicó San Pablo. En Italia, Milán, Padua, Venecia, Pisa, Florencia, Asís y Roma. La peregrinación va acompañada por un sacerdote que será nuestro capellán. Celebraremos misa en catedrales, basílicas y conventos Testigos de la Fe, en el Año de la Fe, para obtener la indulgencia plenaria. El viaje incluye transportación aérea, traslados terrestres, hoteles, alimentos e impuestos. Informes a los teléfonos 4980-8641 y 9171-1355 o en www.viavaticano.com Continuamos con más de este programa. Hoy estamos en la Universidad Pontificia de México, nos encontramos en la biblioteca y estamos hablando sobre los procesos de nulidad matrimonial, un tema que siempre interesa y un tema del que hay que decir, siempre se percibe, como dice este refrán, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Entonces, en un divorcio, en una separación, quien está sufriendo mucho y está muy dolido, como que no va a ver bien un proceso de nulidad, pero también quien ha encontrado, por decirlo así, una nueva ilusión de vivir o un nuevo amor, pues ve muy bien los procesos de nulidad matrimonial que le permite acceder al sacramento del matrimonio. Veamos por qué el matrimonio es indisoluble, por qué no existe en la Tierra poder humano que pueda disolverlo, anularlo, romperlo. Miren. Leche Alpura presenta El matrimonio es indisoluble porque es sacramento. Cristo confirma que no existe poder humano capaz de disolverlo. En sus artículos 1639 y 1640, el Catecismo de la Iglesia Católica determina que el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo resalta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio. Es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Sin embargo, ya que la Iglesia debe responder a los planteamientos de los fieles, luego de la separación y del divorcio, debe investigar si en efecto hubo sacramento o no. Luego de la indagación, emite su resolución en la confirmación o en la declaratoria de nulidad matrimonial. Para declarar la nulidad, debe considerar varias causales y solamente corresponde a los tribunales eclesiásticos determinarlas como viables. Pues sabe usted por qué es indisoluble el matrimonio. Profundicemos en esto. Ahora platico con el padre Rogelio Ayala Partida. Él es profesor en la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Pontificia de México. Padre Ayala, ¿qué sucede? Es una pregunta que he escuchado yo con mucha frecuencia. ¿Con los hijos de un matrimonio declarado nulo? Bueno, esta pregunta se puede responder, digamos, en dos sentidos. Ciertamente, el Código de Derecho Canónico considera la legitimidad o ilegitimidad de los hijos depende de si el matrimonio fue válido o inválido. En el caso de matrimonio válido y en el caso de matrimonio que llamamos putativo, es decir, que fue celebrado de buena fe al menos por uno de los contrayentes, los hijos serán legítimos. En el caso de un matrimonio atentado, en que las dos partes contraigan matrimonio de mala fe, entonces, pues es un matrimonio atentado y por lo tanto se produce también una ilegitimidad en los hijos. Pero, digamos, el otro aspecto, ¿qué pasa con los hijos de un matrimonio que se rompe? Bueno, primeramente hay que ver que los cónyuges que se separan provean a que se sufre el menor daño posible moral en los hijos y que el aspecto económico y de formación de los hijos esté cubierto. ¿Es verdad que para iniciar un proceso de nulidad ya debe existir un divorcio civil? Bueno, los tribunales pedimos y se pide que esa parte esté finalizada porque no podemos declarar nulo, o sí se puede declarar nulo, pero no es conveniente hacerlo, de un matrimonio que tiene todavía vínculos, que tiene todavía obligaciones, que tiene tareas pendientes. O sea, no sería arreglarle totalmente la situación a las personas. Entonces, por eso siempre se pide la declaración del divorcio antes de proceder a la declaración de la nulidad. ¿Durante un proceso de nulidad se sufre? Por ejemplo, ¿se pueden encontrar los cónyuges? ¿Se pueden enfrentar? ¿Se les cita juntos? Bueno, en principio no. En principio no. Bueno, la parte que pide, se le cita, se le recibe la documentación, se le hace un interrogatorio sobre las razones y las circunstancias en las que ocurrieron los principales problemas del matrimonio, y por separado se cita a la otra parte, precisamente para evitar tensiones. Pero también para que las declaraciones se hagan en entera libertad. O sea, que realmente no se vea condicionada la declaración por la presencia de otra persona, con la cual se tuvieron problemas incluso graves. Y también los testigos, por otra parte, para que los testimonios de las personas que conocieron el contexto de la vida de la pareja, pues lo hagan con entera libertad y sin condicionamientos, sobre todo si conocen a ambos. ¿Y cuánto tiempo puede durar un proceso, padre? ¿Y qué es lo que un proceso de nulidad busca? Bueno, primeramente hay que decir que el derecho establece que en el tribunal de primera instancia, es decir, el proceso que se lleva en la diócesis, en el primer momento que la persona presenta su petición, debe durar como un máximo de un año. ¿Máximo? Máximo. Entonces los oficiales tenemos que apurarnos en ser expeditos, en hacer las cosas bien profundas, pero a la vez ágiles, para que las personas resuelvan sus problemas. En la segunda instancia, que es en el tribunal de apelación, debe de tener una duración máxima de seis meses. Normalmente de las diócesis mandamos las causas al tribunal de la arquidiócesis, y ahí es donde se resuelve en sentencia confirmatoria. Debe ser un máximo de seis meses. Y bueno, lo que se busca en el proceso de nulidad, yo respondería a esta pregunta, ¿verdad? Dos cosas buscamos. Primeramente, ver si hubo o no sacramento, para que la persona que se ha separado, que ya ha roto su matrimonio, pues pueda rehacer su vida y pueda comulgar, pueda confesarse, puede estar en paz consigo misma. Pero la otra cosa que buscamos es la felicidad de la persona. La iglesia no ata, no amarra, no obliga a que se cumpla esto si la realidad de las cosas no fue así. O sea, que la persona sienta en la iglesia ese espacio de libertad, de realización, de felicidad, pues que al final es lo que Dios quiere. Hay quien piensa que es pecado divorciarse, que es pecado separarse. No es así, ¿verdad? Bueno, no, porque... Cuando es incompatible ya la personalidad de ambos. Hay que decir que todo matrimonio es indisoluble, todo matrimonio. Desde el matrimonio natural, desde el matrimonio de los judíos, desde el matrimonio de los no creyentes, desde el matrimonio de los ateos. El matrimonio como fue creado por Dios es indisoluble. Pero cuando es un matrimonio sacramental, en el caso de los bautizados, tiene una firmeza especial ese matrimonio. Entonces es lo que la iglesia precisamente estudia. Si no se dio el consentimiento libre, si hubo impedimentos que lo invalidaron en su momento, bueno, entonces se estudia para determinar si este matrimonio existió o no. Pero por otra parte, digamos, lo que se busca en el fondo es la verdad de las cosas, que las personas puedan vivir de acuerdo a la verdad de su vocación. No se busca castigar a nadie, no se busca culpar a nadie, no hay un pronunciamiento en esa línea, no se dice el culpable de esta separación es él o ella, no. No, puede haber personas en las cuales descansa la mayor parte de la responsabilidad, pero no se busca acusar al otro. Lo que se acusa es el matrimonio, hubo o no hubo. Y también la separación, o sea, la separación es legítima cuando hay peligros graves para la vida espiritual de las partes, cuando hay peligros graves en el orden físico, si hay peligros para los hijos incluso, el ordinario del lugar puede autorizar una separación o incluso las propias partes pueden decidir separarse legítimamente cuando está por medio de la vida, la salud, la integridad o la vida espiritual incluso de ellos. Pues padre Ayala, muchas gracias. Gracias. Ya ve usted, no se busca en los tribunales eclesiásticos ver quién es el culpable porque siempre se le pregunta a él y él dirá que el culpable de todo es ella y ella dirá que el culpable de todo es él. Voy a hacer otra pausa, regreso, con más de los procesos de nulidad matrimonial. Regreso, recuerde, para conocer el lugar donde se celebra un matrimonio. Es posible que esto pueda ser una causa de que el matrimonio sea nulo. Vuelvo con más. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, sirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Catálogo de productos en www.casadesanjose.com Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Gracias.